En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. En este momento el precio de Bitcoin es muy caro. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Pero casi todos tienen muy poco dinero para invertir. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. En este momento el precio de Bitcoin es muy caro. Me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. Así que me vino la siguiente idea. Es más bien un juego. Es más bien un juego. Lo que es muy importante es elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. Lo que es muy importante es elegir una compañía de Bitcoin que solo tiene la llave privada. Por ejemplo la empresa blockchain.info. Luego imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Bueno ya estamos imprimiendo por lo menos 10. 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin. Una cantidad lo que te da la gana en esta dirección. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. Y por ejemplo y claro para tus amigos, amigas, amigas y para tus amigos, eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. Y explicas a la gente, mira esta es la clave privada, que es la clave secreta. Y tú tienes que tenerlo y yo. Y explicas a la gente, mira esta es la clave privada, que es la clave secreta. Y tú tieneslo y yo. Y explicas a esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años pero luego cambié un poco de idea hasta 4 años. Después lo explico. Después lo explico por qué. Y les dices, mira tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. Así que explicas a ellos, tienes 4 años para tomar este Bitcoin a esta dirección, de esta clave secreta. Si no lo hagas, lo hagas después de estos 4 años. Así que es esta parte del juego. Es la parte del juego. Y he creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. So, antes pensaba en 5 años pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene 4 dedos. Y solo Dios tiene 5 dedos. 7 sonido. 2. Y 2. Y 5. 5. La gente tiene 4 dedos. 7. 9. 1. Only God has five fingers. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también cuadro, o cinco en los próximos años, el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount later, it can be a big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de cuatro años, es para esta persona. Si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, ok, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody. And if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los Bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear Bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus Bitcoins se guardan en tu billetera digital que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres Bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus Bitcoins por dólares, euros y más. Los Bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía Bitcoin. Para tus primeros Bitcoins y más información, visita weusecoins.com Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Ahora voy a mostrar algunas fotos de los dedos de Simpsons. Los cuatro dedos, los cuatro dedos y los cinco dedos de Dios. Los cuatro dedos y los cinco dedos de Simpsons. Los cuatro dedos, los dos dedos y los dos dedos de Simpsons. Los cuatro dedos, los dos dedos y los dos dedos. Los cuatro dedos, los dos dedos y los dos dedos. Los dos dedos y los dos dedos y los dos dedos. 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 Los dos dedos y los dedos. Los dedos y los dedos. Los dedos y los dedos y los dedos. Gracias. 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 We need your help. Gracias. 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 What you can do, lo que también tú puedes hacer, bueno, que en realidad todo el mundo puede hacer si quiere, actually, what everybody can do if you want. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!